Empezamos, con tú la más bella, si se acuerdan y lo cantan un amigo, vamos para adelante, vamos Arriba Eres la más bella de todas las mujeres Eres la más bella de todas las mujeres Y yo, y yo, quiero contigo estar, y así, y así, así poderte amar Toda la noche, todas las noches, hasta el final Tú, que a mí te entregas, sin crear frontera Nada se compara a tu cuerpo, ni a tu cara Y yo, y yo, que enamorado estoy Te amo, te amo, te amo Sin control toda la noche Todas las noches, hasta el final Pero para esto queremos las palmas de todos, ahí vamos Palmas, 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 palmas Sentiembre ha llegado otra vez Y yo no sé qué inventaré Se vuelve tu perfume en mi ser Con la nostalgia del ayer Y estoy preso en este infierno Preguntando cómo y por qué Septiembre me hace sentir Tu rostro vuelve a sonreír Septiembre recuerda el amor Que yo a tu lado viví Yo y tu imagen me va cubriendo Y no puedo ya resistir En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Cómo engaño a mi corazón Si él no quiere olvidar tu amor Hoy septiembre no es simplemente otro mes Hoy septiembre no es poesía Sin tu piel En septiembre tú fuiste mía Y ahora todo es melancolía Gracias, muchísimas gracias